Amanda Kay Es una bella modelo, popular estrella y celebridad en redes sociales, nacida en Los Ángeles, California en el año de 1990. Esta dama de talla plus ganó popularidad por publicar imágenes de estilo de vida y glamorosas, contenido de modelaje, fotos y videos en Instagram. Además, esta modelo también ha trabajado colaborando con Marilyn Agency NY y ha trabajado para otras muchas marcas de moda incluida BC Swing. Con un cabello castaño, unos atractivos ojos avellana, su sentido de la moda y su personalidad también la ayudaron a obtener un mayor reconocimiento en un lapso de tiempo demasiado breve. Desde muy joven ha sentido mucha pasión por el modelaje, también ama la fotografía, viajar y la playa.